shalom bendiciones que tal somos hermanos y amigos maribel suaste y juan carlos suaste como cada semana estamos contentos de estar en su segmento hogar con valor en algo nuevo para ti y teshuva tv como cada semana estamos contentos que pueda conectarse con nosotros y poder estudiar un poquito la palabra del todopoderoso porque acuérdense cualquiera puede tener un hogar pero un hogar con valor se requiere trabajo y disciplina y estamos hablando de una serie que llevamos varias semanas la serie los enemigos de la paz ahí hemos estado hablando varias cosas bien interesantes esta semana vamos a hablar un tema del cual vamos a tocar puntos varios puntos a quisiéramos entrar más a detalle en algunos de ellos pero sabemos que estas enseñanzas son muy prácticas son muy sencillas para más detalles ya se puede conectar con muchas de las enseñanzas que tenemos y en las cuales hablamos más a fondo de los temas y en las cuales estaremos hablando más a fondo este tema bien importante porque se llama la falta de salud en el hogar y a veces no nos ponemos a pensar qué tan importante es la falta de salud en el hogar y una de las cosas que mi esposa y yo siempre hablamos es siempre tenemos que detectar la raíz del problema y no el problema en sí porque podemos nombrar muchas cosas que son la falta de salud podemos nombrar muchas enfermedades y muchas cosas pero queremos hablar un poquito acerca de lo que es la raíz de alguna de ellas así es que quédense con nosotros acompáñennos en estos próximos minutos y esperemos que esta esta corta enseñanza sea de bendición así es que vamos a empezar por aquí los enemigos de la paz la falta de salud en el hogar y vamos a empezar diciendo la falta de salud cuide su cuerpo los científicos han estado lanzando serias advertencias acerca del colesterol elevado del uso de tabaco de la tenta de la tensión nerviosa de la obesidad y del alcohol así que por qué tener por qué tentar a la suerte los hospitales y las instituciones mentales están llenas de personas que ignoran esas mismas advertencias quiere usted unirse a ellos amén todo vamos a empezar esto sentando una base diciendo dice los hospitales las instituciones mentales están llenas de personas que quizás no quise no quieren estar ahí pero terminaron ahí así que la pregunta es quiere queremos nosotros unirnos a ellos yo creo que la respuesta sería no en muchos de los casos pero a los especialistas los científicos los doctores nos han dado a ver la advertencia por mucho tiempo sobre colesterol sobre tabaco sobre tensión nerviosa sobre obesidad sobre el alcohol y muchas cosas así que hoy vamos a hablar muchas de estas cosas interesantes así es que que nos dice la escritura porque tenemos que siempre a poner la base en sólida en lo que es la escritura y para eso vamos a citar un versículo que viene en el brinjadachá en el pacto renovado en el nuevo testamento y dice a tercera de juan el capítulo 2 dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma dice yo deseo que tú seas prosperado en todas todas las cosas y luego menciona algo bien importante dice que tengas salud así como prospera tu alma muchas veces como creyentes nos enfocamos tanto en el área espiritual nos enfocamos tanto en el área material pero nos olvidamos de una parte que el eterno el dios todopoderoso está interesado en nuestra salud y el apóstol el juan dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas pero que tengas salud que tengas salud y la salud es bien importante a una de las cosas que siempre nos ponemos a pensar que es que las bodas en los votos matrimoniales siempre decimos en la salud y en la enfermedad prometemos estar en la salud a que pareja que matrimonio no quiere vivir a toda la vida feliz en salud pero pero vamos a hablar acerca de eso por eso fíjese lo que dice aquí a dios le importa genuinamente el trato que usted le concede a su cuerpo él nos ha dado un plan de salud gratuito y un manual para acompañarlo la biblia para aprender acerca de hechos asombrosos que le ayudarán a tener una salud abundante y larga vida debemos estar abiertos a escuchar la información y pedirle al espíritu el ruag que lo guíe pero a dios le importa ya sentamos eso dios le importa él nos ha dado un plan de salud nos ha dado un plan de salud gratuito y nos ha dado un manual cuando usted quiere una dieta y no traje un libro tengo un libro un libro bueno que me acaba de llegar a que se llama la dieta basada en maimonides el rambán bien interesante varias de las cosas que estaba yo leyendo y decía guau me acaban de llegar hoy pero ya lo ya lo ya lo leímos y leímos varias partes quizás en una ocasión muy cercana vamos a hablar de eso también por aquí tengo uno que se llama la medicina la medicina en la medicina en la mishnetorá de maimonides también un libro bien bueno que tiene que ver con el cuerpo pero dios nos ha dado un plan de salud gratuito y un manual aquí está el manual la biblia así es que vamos a tocar varias cosas espero que en algunas de ellas usted esté abierto esté receptivo en ningún momento queremos ofender a nadie pero si queremos presentar la información de acuerdo a cómo está como la encontramos en la escritura y va a ver algunas cositas que van a ser chocantes si usted es la primera vez que ha escuchado esta información considere la tome la importancia y vamos a seguir hacia adelante porque como le digo podemos mencionar enfermedades puedo hablar de colesterol diabetes presión tantas cosas que afectan el matrimonio pero vamos a ver un poco de la raíz de lo que provoca llegar ahí ya estamos aquí pero que provocó y lo más importante que siempre nosotros le decimos a la gente el poder aprender nosotros para no dejarle esto a las futuras generaciones cuántas veces ha escuchado usted la frase no es que esta enfermedad la heredad de mi padre la heredad de mi madre o esta enfermedad viene hereditaria de la familia nosotros tenemos la oportunidad y la posibilidad de decir no más pero no solamente a través de una oración no solamente a través de un decreto no solamente a través de romper sino a través de establecer parámetros y hasta a través de establecer un estilo de vida de acuerdo a la escritura que vamos a seguir por aquí fíjense nuevamente dice número uno dice sólo una pregunta son los principios de salud realmente parte de la religión de la biblia o dijo religión bueno no se espante no se espante dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como prospera tu alma nuevamente voy a hacer la pregunta son los principios de salud realmente parte de la religión de la biblia respuesta si de hecho la biblia coloca la salud prácticamente a la cabeza de la lista de las cosas que son más importantes la mente del hombre la naturaleza espiritual y el cuerpo están todos relacionados entre sí si una persona maltrata su cuerpo y su mente y su naturaleza espiritual no pueden llegar a ser lo que dios ordenó que fueran entonces número uno con los principios de salud parte de la de lo que encontramos de la biblia respuesta no vamos a entrar en la parte de religión porque yo sé que mucha gente tiene que eche de yo no tengo religión tengo relación pero mire podemos debatir muchas cosas de estas pero no sé sólo para yo aprendí a través de del pastor walter agosto a que cualquiera que tiene un sistema de creencias tiene una religión así es que pero es la forma lo que es que nos han creado y cuando escuchamos la palabra religión no no yo no tengo religión yo tengo relación así que tranquilo vamos a seguir hacia adelante así que son los principios de salud realmente parte de la biblia si como leyó mi esposa dice si una persona maltrata su cuerpo su mente y su naturaleza espiritual no pueden llegar a a hacer lo que lo que dios ordenó si yo maltrato mi cuerpo mi mente y mi espíritu no van a llegar a hacer lo que dios quiere y no ahí vamos vamos a empezar a apuntalar los principios de salud ok eso es importante en la biblia vamos a ver qué más tenemos por aquí número dos pregunta por qué dios es porque dio el señor a su pueblo reglas relativas a la salud y podemos encontrar dos versículos dice y nos mandó a adonai nos mandó yahweh que cumplamos todos estos estatutos para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida hasta hoy deuteronomio 6 24 a éxodo 23 25 dice a yahweh nuestro nuestro dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti así es que una vez más hago la pregunta por qué dio el señor a su pueblo reglas relativas a la salud respuesta dios dio reglas relativas a la salud porque él sabe lo que es mejor para el cuerpo humano los fabricantes de automóviles colocan un manual de operaciones en la guantera de cada nuevo carro porque ellos saben lo que es mejor para su producto dios el que hizo nuestros cuerpos también tiene un manual de operaciones así es que la segunda pregunta es por qué dio el señor y ya vimos dos versículos el deuteronomio dice para que cumplamos estos estatutos y nos conserve la vida y éxodo dice él bendecirá tu pan tus aguas y luego dice yo quitaré toda enfermedad pero acuérdense el principio dice agua a vuestro dios serviréis el servicio está ligado a la bendición del padre no sólo económica sino también a la salud a mi esposa leyó dice tenemos reglas a la salud a el fabricante de automóviles siempre se encuentra un manual se abre la guantera usted sabe a qué presión deben ir las llantas la el aceite usted encuentra información relacionada con el vehículo cómo cuidar el vehículo así es que dios hizo nuestros cuerpos y él sabe también cómo funciona nuestro cuerpo y él nos ha dado un manual cómo funciona nuestro cuerpo para mantener la salud de nuestro cuerpo así es que bien importante bien importante ok pero que espero que esté siendo de bendición esto vamos rapidito porque tenemos más cosas ah fíjense voy a entrar vamos a vamos a hablar rápido rápido de esto aquí comer del bien de las cosas buenas isaías 55 2 y luego dice y pues comer y beber o hacéis otra cosa hacerlo todo para la gloria de dios así es que en respuesta si un creyente comerá y beberá en forma diferente lo hará para la gloria de dios y usará sólo aquellas cosas que son buenas si dios dice que algo no es adecuado para comer debe tener una buena razón él no es un rudo dictador sino un padre amante todos sus consejos son siempre para nuestro bien la biblia promete no quitará el bien a los que andan en integridad esa biblia dice no quitará bien no quitará el bien a los que andan en integridad y luego dice si un si un si si un creyente comerá y beberá en forma diferente ok vamos a vamos adelante nota ponga atención nota ninguna persona entrará en el reino de los cielos por lo que coma aunque el comer el alimento de los ángeles no le dará de derecho a una persona al paraíso sólo la aceptación de mesías jesús como salvador y señor puede otorgar ese derecho sin embargo el comer sin sabiduría puede hacer que una persona se pierda porque arruinará su capacidad de juicio y lo hará pecar yo sé que está pensando hasta ahorita ya van a hablar de comida y que tiene que ver con esta la comida con mi salvación y y yeshua y jesús y todo esto pero por eso esta nota aclaratoria ninguna persona entrará en el reino de los cielos por lo que coma aún si usted comiera el alimento de los ángeles no puede entrar al paraíso sólo la aceptación de cristo del machia de yeshua de jesús como señor y salvador puede otorgarnos el derecho a la entrada sin embargo sin embargo el comer sin sabiduría puede hacer que una persona se pierda porque arruinará su capacidad de juicio y lo hará pecar establecido eso vamos hacia adelante esto no tiene nada que ver con salvación tiene que ver con su salud para que diga siga 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 la el resto de la clase con una mente abierta diciendo ok no van a tocar mi salvación no hermano no vamos a tocar su salvación 4 cuando dios creo al hombre que le dio para comiera luego de que le proveyó una dieta perfecta que que le dio al hombre para que para que no le dio una dieta perfecta y dice y dijo dios aquí os he dado toda planta que da semilla y todo árbol en que hay fruto y la semilla de todo árbol del huerto podrás comer génesis 1 29 y génesis 2 16 lo que le dio al hombre le proveyó una dieta perfecta la respuesta el régimen que al principio dios dio a los humanos se componía de frutas granos legumbres secas y cereales y nueces también las verduras fueron agregadas un poco más tarde génesis 3 18 pese la dieta la dieta más antigua que el ser humano puede tener es fruta granos en los cuales hay legumbres cereales y nueces y vegetales también las verduras y usted va a un doctor lo primero que el doctor le va a recetar o lo primero que el doctor le va a decir que usted se puede alimentar va a ser de frutas verduras granos y cereales eso es básico eso se lo va a recetar el doctor porque porque es la dieta del creador es la forma en la cual el manual le dice que se que se que se alimente ahora cuántos nos alimentamos de esa forma cuántos nos alimentamos de esa forma a no muchos no muchos nos alimentamos de la forma que es que vamos a vamos a seguir aquí 5 punto número 5 qué animales son específicamente mencionados por dios como inmundos y prohibidos se lo tenemos que mencionar porque es bíblico respuesta el levítico 11 y deuteronomio 14 dios muy claramente declara inmundos los siguientes grupos de animales lea los dos capítulos de a levítico 11 y lea deuteronomio a 14 vamos a ver a a todos los animales que no tienen pezuña hendida y que no rumían rumían deuteronomio 14 6 todos los peces y animales marinos que no tienen aletas y escamas la mayoría de los peces son limpios deuteronomio 14 9 todas las aves de rampiña y las que se alimentan de carroña animales muertos y pescados y pescados levíticos 11 13 20 los animales que se arrastran también son inmundos levíticos 11 21 47 seguimos leyendo aquí nota nota aclaratoria tenemos que hacer estas notas aclaratorias estos capítulos levítico 11 deuteronomio 14 estos capítulos aclaran que la mayor parte de los animales aves y animales marinos que la gente come son limpios hay sin embargo algunas excepciones muy notables de acuerdo con las reglas de dios y no la regla de cualquier hombre sino la regla de dios los siguientes animales son inmundos y no deben comerse el cerdo el cerdo la ardilla el conejo la liebre el bagre la anguila la anguila la langosta la almeja el cangrejo los camarones las ostras las ranas y otros mas pero que hay usted diria pero me gusta el cerdo me destruirá dios por comerlo bueno bueno el versículo de isaia 66 15 al 17 dice porque he aquí que yahweh vendrá con fuego y juzgará con su espada todo hombre y los muertos de yahweh serán multiplicados los que se santifican y los que se purifican los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados dice yahweh así es que la respuesta es me gusta el cerdo me destruirá dios por comerlo bueno la respuesta es esto puede parecer pasmoso pero es cierto y debe ser dicho la biblia declara positivamente que todos los que comen carne de cerdo de ratón y de otros animales inmundos que son una abominación serán destruido con fuego a la venida del señor muchos están esperando la venida del señor que venga el señor que venga el señor pero cuando vemos isaías y dice que muchos serán destruidos y dice bien claramente ahí los que comen cerdo los que comen ratón y esto no está hablando del tiempo pasado sino está hablando del tiempo futuro cuando él venga y cuando juzgue con fuego y cuando venga con su espada acuérdese que apocalipsis dice que él viene con una espada si nosotros conectamos estamos viendo que él está hablando de cuando yeshua venga en su segunda venida y dice que los que comen carne y ser carne de cerdo y abominación y ratón a todos los animales que no se pueden comer de acuerdo a levítico 11 y de acuerdo a deuteronomio 14 que la misma biblia dice son abominación olvídese de hechos 10 hay que leerlo en contexto y no tenemos tiempo para hablar de eso hechos 10 no está hablando de animales lucas 7 no está hablando de que a jesús y son limpios todos los alimentos no está hablando de carnes inmundas no está hablando de todo eso pero hay que hay que ver hay que entender la escritura bien no queremos entrar en detalle pero porque estamos hablando de todas estas cosas porque si usted se da cuenta la mayoría de enfermedades con el cuerpo tienen que ver con carnes que no son para el consumo humano y automáticamente producen enfermedades como el colesterol como el cáncer y muchas otras cosas más las langostas las ostras que son son como unos filtros del mar que tienen un montón de toxinas el cerdo el ácido diurico a que el animal no lo procesa y están dentro de la carne y tantas otras enfermedades que son producto de estas y a veces estas enfermedades son un detonante en el hogar pero pudiéramos evitarlas si nosotros entendiéramos cómo mantenernos con nuestro cuerpo saludable por eso le dijimos vamos a ir a la raíz y no a la situación porque usted puede tomar pastillas para el colesterol pero si usted sigue alimentándose mal usted puede tener otra enfermedad y es un cuento de nunca acabarse cuando dios manda abandonar algo y no comerlo sin falta debemos obedecerle después de todo el mero comer de un pedazo de fruto prohibido por adán y eva una pareja sin pecado trajo el pecado y la muerte a este mundo de un principio fíjate el pedazo el mero hecho de comer un pedazo del fruto prohibido trajo una pareja que no había pecado pecado, exilio, ser expulsado de la presencia de dios algo que tenía que ver con comida no comas de ese fruto y ellos comieron y automáticamente hubo consecuencias el padre nos dice no comas y nosotros comemos y muchos de nosotros creemos que no va a haber consecuencias quería aclarar eso puede alguien arrogarse el derecho de decir que no me importa cuando dios dice que importa dios dice que muchos hombres serán destruidos porque ellos escogieron lo que me desagrada Isaías 66 4 7 pero no se originó en el Sinaí esta ley sanitaria no fue dada solo para los judíos y no terminó en la cruz quizás usted se está preguntando esto que eso no es de los judíos que eso no terminó en la cruz dijo luego Adonai a Noé de todo animal limpio tomará 7 parejas más de los animales que no son limpios una pareja Génesis 7 1 y 2 esto es mucho tiempo antes de la ley en el Sinaí así es que voy a hacer la pregunta una vez más para después tener la respuesta pero no se originó esto en el Sinaí no se originó en el Sinaí esta ley sanitaria no fue dada solo para los judíos y no terminó en la cruz respuesta no por cierto la Biblia presenta amplia evidencia de que había animales limpios e inmundos desde la misma creación Noé vivió mucho antes que los judíos existieran pero él conocía los animales limpios e inmundos porque él hizo entrar en el arca siete parejas de los animales limpios y solo una pareja de los inmundos Apocalipsis 18 2 se refiere a algunas aves inmundas precisamente antes de la segunda venida de Mashiach Cristo lo vemos en el principio con Noé lo vemos al final en Apocalipsis eso quiere decir que el término inmundo puro e impuro limpio 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 y no limpio está a través de toda la Biblia y no terminó con la cruz así es que la respuesta es no 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 se originó en el Sinaí porque eso está desde Génesis y no fue dada solamente para los judíos porque Noé no era judío y porque en la venida del Mashiach de Cristo hay mucha gente que además no solo es judía sino hay mucha y no terminó en la cruz porque está en Apocalipsis o sea que no está hablando en realidad de que religión tengas o que es lo que practiques está hablando en realidad que es bueno para nuestro cuerpo y eso es lo que muchos no entienden así es que la muerte de Mashiach la muerte de Cristo no ha tenido ningún efecto adverso sobre estas leyes sanitarias puesto que la Biblia dice que todos los que violan serán destruidos cuando Yeshua cuando Jesús vuelva el estómago y el sistema digestivo de los judíos no se diferencian absoluto de los gentiles estas leyes de la salud son para todas las personas y para todos los tiempos exacto el estómago de un judío es el mismo estómago que el de nosotros que somos Israel así es que estas leyes son de salud salud para todos los enemigos de la paz la falta de salud y porque estamos hablando de esto porque esto tiene va con las raíces tiene mucho que ver con la salud por ahí se dice lo que tú comes eres lo que tú eres y nos estamos dando cuenta que Dios Dios le pone mucho énfasis en lo que es la alimentación así es que querido hermano yo no le estoy diciendo vuélvase vegetariano pero le estoy diciendo lea su Biblia porque a través de leer la Biblia podemos darnos cuenta cómo alimentarnos sabe usted que pudiéramos pudiéramos no comer nada que sea impuro pero aún así estar estar comiendo mal porque comer mucha carne roja produce efectos secundarios en nuestro cuerpo y eso va a provocar que no tengamos una salud buena ni piensas bien ni pensamos bien así es que vamos a ver el número 8 ¿Condena la Biblia el uso del tabaco? Respuesta sí he aquí seis razones bíblicas por las cuales el uso del tabaco le desagrada a Dios a el uso de tabaco perjudica la salud y contamina el cuerpo no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios muere en vosotros si alguno destruyere el templo de Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es 1 Corintios 13 16 17 b la nicotina es una sustancia que conduce a la toxicomanía servimos a quien quiera o a cualquier cosa que obedecemos ve hace romanos 6 16 los que usan tabaco son siervos de la nicotina pero Jesús dice al Señor tu Dios adorarás y solo a él lo servirás Mateo 4 10 c el hábito de tabaco es sucio salid de en medio de ellos apartados dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré 2 Corintios 6 17 realmente es absurdo pensar que machías Cristo usando tabaco en alguna forma no es cierto d el uso de tabaco desperdicia dinero por qué gastáis el dinero en lo que no es pan Isaías 55 2 somos los mayordomos de Dios para administrar el dinero que él nos ha dado y se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel 1 Corintios 4 2 e el empleo de tabaco nunca lleva a una persona más cerca del machías Cristo yo os ruego que os sostengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma 1 Pedro 2 11 el uso de tabaco es un deseo carnal f el uso del tabaco acorta la vida recientes descubrimientos científicos establecen el hecho de que el uso de tabaco a menudo a menudo acorta la vida hasta en una tercera parte esto viola lo que Dios ordena de no matar éxodo 20 13 aunque este es un asesinato lento aún así es un asesinato una de las mejores maneras de posponer su funeral es abandonar el uso de tabaco por esas razones el tabaco es malo ok cual el tabaco es malo ah vamos a ir cerrando ya esto 9 cuáles son algunas de las sencillas pero muy importantes leyes de salud que encontramos en la Biblia respuesta aquí hay 11 normas bíblicas para la salud ah a tome sus comidas a intervalos regulares y no ingiera grasa ni sangre de animales comen coman a su hora eclesiastes 10 17 estatus perpetua será que ninguna grosora ni ninguna sangre comeréis levíticos 3 17 esto nos da a entender que comer mucha grasa es dañino y comer a las horas tenemos que hacer esfuerzo por comer a las horas dice aquí nota estudios científicos recientes han establecido que la mayor parte de los ataques al corazón tienen como causa un nivel elevado de colesterol en la sangre y que el uso de grasa es en gran medida el responsable es evidente que dios tenía razones válidas para hacer esta prohibición ¿verdad? levítico 3 17 no coman grosura no coman grasa así es que ve no coman en exceso pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito proverbios 23 2 y lucas 21 34 machia amonesta específicamente contra la glotonería en los últimos días la glotonería es responsable de muchas enfermedades degenerativas no seamos glotones hasta donde nos llenemos ahí dejemos de comer no albergue envidia ni guarde rencores estos males alteran el funcionamiento del cuerpo la biblia dice que la envidia es carcoma de los huesos proverbios 14 30 machia que incluso nos manda a resolver rencores que otros nos guarden Mateo 5 23 y 24 mantener una disposición alegre y feliz el corazón alegre constituye buen remedio proverbios 17 22 ¿cuál es su pensamiento en su corazón? tal es el proverbios 23 7 muchas enfermedades que la gente sufre resultan de la depresión mental la disposición feliz y alegre imparte salud y prolonga la vida ponga toda su confianza en Dios el temor de Adonai es para vida proverbios 19 23 el confiar en el Señor fortalece la salud y alarga la vida hijo mío está atento a mis palabras porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo proverbios 4 20 y 22 la salud viene de la obediencia a las órdenes de Dios y de colocar nuestra confianza en él equilibre el trabajo y el ejercicio con el sueño y el descanso seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es reposo Yahweh tu Dios no hagas en él alguna obra éxodo 20 9 10 dulce es el sueño del trabajador esclesiastes 5 12 con el sudor de su rostro comerás el pan Génesis 3 19 por demás es que os levantéis de madrugada y vayas tarde a reposar pues que a su amado dar a Dios el sueño salmos 127 dio 2 ver también eclesiastes 2 22 23 G mantenga su cuerpo limpio purificado Isaías 52 11 nos habla de la purificación mantener el cuerpo limpio sea moderado en todas las cosas todo aquel que lucha de todo se abstiene es moderado en todas las cosas 1 Corintios 1 Corintios 9 25 el cristiano evitará completamente todas las cosas que son dañinas y será moderado en el uso de todas las cosas que son buenas los hábitos que perjudican el cuerpo violan el mandamiento que dice no matarás matan lentamente son un suicidio a plazos evite los estimulantes perjudiciales aquí hay una sorpresa la ciencia médica ha establecido que el café el té las bebidas que contienen cafeína así como otros ingredientes nocivos son todos perjudiciales para el cuerpo humano ninguno de estos tiene valor nutritivo excepto por el azúcar o la crema añadidos y la mayoría de nosotros ya consumimos demasiado azúcar la popularidad de estos refrescos se debe al poder adictivo de la cafeína muchas personas están enfermas debido a que son adictas al café al té y las bebidas cafeinadas pero la verdadera tragedia es que las personas que buscan paz y fuerza están usando el té, el café, etc. como sustituto barato de la oración y el estudio de la Biblia hagas del momento de la comida una ocasión agradable también que es el don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor Ecclesiastes 3.13 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 enfermos y debilitados porque la madre y el padre desafiaron las reglas que Dios estableció para la vida. ¿Esto es lo que usted quiere para sus hijos y nietos? Los enemigos de la paz. La salud. La salud. Como usted se puede dar cuenta, no solo tiene que ver con comida, pero la comida es importante, los alimentos, cómo nos alimentamos, las horas de alimento. Cuando estamos comiendo, estamos peleando, qué estamos consumiendo. Yo soy una persona que toma mucho café, mucho café, en la mañana y en las tardes. Tomo mucho café, pero no lo hago con el afán de evitar la oración y la lectura de la Biblia. Al contrario, cuando estoy tomando café estoy orando y estoy estudiando libros. Yo me encierro en esta oficina a estudiar libros y estoy tomando café. Pero tenemos que tener cuidado porque las bebidas energéticas que son mucha cafeína, ¿por qué las tomamos? ¿para qué las tomamos? Todo esto afecta nuestro sistema nervioso, nuestro sistema digestivo. Una persona que no está funcionando al 100% es una persona que no piensa bien, no actúa bien, respondemos mal, actuamos mal y todo esto tiene que ver con nuestro matrimonio. Porque si yo no estoy bien, mi matrimonio no va a estar bien. Ya nos dimos cuenta que aún esto pasa a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si no los enseñamos a alimentarte, ellos van a sufrir y ellos van a tener muchas, muchas complicaciones más adelante. Así es que espero que esta enseñanza sencilla, corta, hubieron muchas cosas que no pudimos entrar en detalle, pero que haya sido de bendición y sea de bendición para que entendamos que nuestra salud es importante en el matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra familia. Y podemos hablar más adelante de qué alimentarnos, cómo alimentarnos. Y lea Levíticos 11, lea Deuteronomio 14 y vea por qué el Señor aún en Levíticos dice no consumas grasa. ¿Por qué? Porque cuando usted va al doctor, dicen tus venas se están tapando, se están bloqueando. ¿Por qué? Por grasa. Y lo importante aquí que tenemos que ver es que no es tanto de que yo o los que enseñamos es que estamos diciendo tienen que dejar de hacer eso, de comer eso. No, la base está en la Biblia. No es de que las personas que enseñan están diciendo porque si no dejas de comer esto ya no sos salvo, te vas al infierno. No, en realidad esto es algo de que el Padre ha ordenado. No es de que uno está imponiendo. Él ordena estas reglas para que tus hijos, tus nietos tengan una buena salud. Depende de nosotros. Amén. Es que familia nos estaremos viendo la próxima semana. Déjenme checar por aquí. Tenemos la falta de salud. ¡Uh! Esta está buena. Esta está buena. El uso indebido de los medios sociales. Vamos a estar hablando. Ese es un enemigo de la paz muy bueno. Uno de los elementos que mayor impacto causa en los matrimonios se llama teléfono celular. Pero estaremos hablando la próxima semana. Así que, familia, ha sido un gusto el estar con cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos y gracias por ser parte de estos estudios. Les amamos. Les mandamos un abrazo. Y acuérdense, cualquiera puede tener un hogar, pero un hogar con valor requiere trabajo y disciplina. Y esa es nuestra meta. Familia, Shalom, bendiciones. Nos estaremos viendo pronto. Shalom. Bendiciones. Shalom.